Usted es un mentiroso. Oye, atención, atención, productor, cortame este pedazo. Esa persona que están hablando de que eran brujos, que eran de que satanistas, de que desbarataban iglesias. Usted nunca ha hecho nada, brujo, de que usted era brujo. Ahora es que usted puede decir que usted es brujo. Ahora, a ver, se le va a... ¡Pelua! Tirando hechicería, tirando conjuro a los cristianos. Y tirándole la burundanga a los cristianos para que le manden su remédio. Nosotros con sangre y diferentes pastos satánicos que hacen. André ahí sonando una campana. Eso es real, que por el inodoro se abren puertales espirituales. No, eso es real. La mayoría de esta gente, falta de visión, falta de conocimiento. Pero la visión no tiene lo que le invita. Falta de madura. Eso es lo que yo digo. Pero ¿y en qué ya se necesita, Estefan? ¿Y en qué? Bueno, en cubo, en vacinilla, en plato, en cuchara, en monte. Y en la bota de... Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera poderosamente. Tu hermano pastor, Adrián Rodríguez, de este lado, por la gracia y misericordia del Señor. Estamos pastoreando la iglesia de Jesucristo comprometida con la verdad. Al conjunto de mi amada esposa, la pastora Joana de Rodríguez. Y a la vez presidente de la confraternidad, definido por la sana doctrina. Al conjunto de la directiva y los demás pastores que forman parte de la confraternidad. Hay un viento terrible en el día de hoy, mi hermano. Porque me encuentro acompañado de un hombre de trayectoria, un hombre de Dios. Un hombre que mediante los años y a la escada ha venido moviendo la espada al favor de la doctrina. Y al favor de la santidad y se ha guardado intachable delante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y para mí es más que un honor darle la bienvenida a nuestro hermano pastor Gilberto Prensa. Amén, amado pastor. Dios le bendiga mucho. Dios le guarde. Amén. Aleluya. Dios bendiga a cada persona que está viendo, Dios mío, este en vivo. Amén. Cada persona que va a ver también. Aleluya. Esta transmisión que le habla a usted de su hermano y pastor Gilberto Prensa. Pastor de la iglesia evangélica Pentecostal, obedeciendo la palabra de Cristo. Estamos unidos a la confraternidad de pastor redefinido por la sana doctrina. Hay un viento, mi amado pastor. Amén. Yo sé que hoy, amén, hay algo tremendo, mi amado pastor. Ya que hoy queremos hablar un tema contundente en medio de esta entrevista acerca de los pactos generacionales. Así es. Ya que hay muchas personas, mi amado pastor, que quisieran saber y conocer a la luz de la palabra, amén, que es lo que un pacto, amén, generacional, sea el nombre de Cristo glorificado. Entonces, ese pueblo, mi amado, que, verdad, está conectado y que va a ver esta transmisión, esta poderosa entrevista. Queremos que se mantenga conectado. Mándease jugo, prepara una batida, hágala de granadillo, de lechosa, hágala de zapote, hágala de fresa. Gloria a Jesús. Y manténgase conectado a lo que va a acontecer. Ya que el enemigo, mi amado, en los tiempos que no ha tocado vivir, amén, está trabajando sutilmente, mi amado pastor. Amén. Y está haciendo un trabajo, amén, terriblemente, pero la iglesia, amén, está aquí para deshacer toda obra del enemigo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Y el primer punto, mi amado pastor, que queremos, verdad, que usted le explique a la multitud, gloria al Señor, es acerca que es un pacto. Un pacto generacional o un pacto satánico. Amén, un pacto satánico. Esa es la pregunta. Amén, gloria a Jesús. Dios le bendiga a cada persona que nos va a estar viendo. Preste atención en el día de hoy. Amén. Amén. Un pacto satánico es un rito, un culto que hacen, amado, sacrificando y poniendo como ofrenda. Ofrenda algo o alguien. Amén. Una vez que una persona o alguien hace un pacto, hace una reunión con espíritu, con brujo, con satanita. Con personas de la alta dimensión demoníaca. Y se reúnen, amén, y matan lo que es animales, amén, para invalidar y firmar este pacto, porque en cada pacto satánico. Atención a los que están detrás de cámara, estamos tratando de un puerto más profundo. Tiene que haber sangre derramada en el pacto satánico. Wow. Para ver un pacto satánico, tienen que derramar sangre, sea de chivo, sea de humano, sea de conejo, negro, sea de maco, sea cualquier tipo de sangre, por el cual el nivel del pacto que sea. Y hacen un conjuro, hacen una magia y ponen la oración o el deseo de lo que quieren del pacto que se manifieste. Hay muchos tipos de pactos satánicos, porque hay pactos que son para dinero, otros pactos son para amarrar, para atraer, otros pactos son para guardar, que eso lo llamamos como pactos que se usan como resguardo. Wow. Que se hacen, que son muchos, son los que utilizan mucha gente. Como brazalete. Brazalete, los pies. Bebido también. Ok. Con un concierto, el verete, que hierven. Ok. Y pactos que hacen. Que se lo dan a beber. Se lo dan a beber. Que lo tienen en la boca del estómago. Supuestamente están ya guardados. Ok. Y son resguardos, son pactos satánicos. Ok. Ahora hay otra clase de pactos satánicos que hacen, que son con ánima. Ok. Y esas ánimas son las que supuestamente cuidan la familia. De generación. En generación. Entonces, otros pactos también que son de brujería. Y a través de que hacen esos pactos de brujería, amados, ese pacto que hacen es para que cada vez que muera un padre, una madre, los amados, los hijos y los ancestros, pasen esos espíritus. Wow. Pasen a los hijos. Ok. De generación en generación. Pasen de generación en generación a cada hijo. Entonces, de tiempo en tiempo, cada vez que muere el padre o la madre, el cual servía el altar, el cual tenía el altar prendido. Ok. Y el altar, amado, porque el altar, después que ya una persona hace un pacto satánico con el diablo, con los demonios, con cualquier tipo de demonio que coge atributos, apariencias, que sabemos que son espíritus inmundos. Wow. Amén. Aleluya, que los demonios ya no tienen un nombre, como se puede decir, San Miguel, Santa Marta, Metresilí. La Biblia lo llama como espíritu inmundos. Como espíritu inmundos, pero ya los demonios y los brujos le han puesto nombres para identificar su trabajo y conforme a cómo se mueve, tienen ya pactos con metresa. Amén. Y esos pactos con metresa vienen generacional. Amén. Que van sucurriendo y van entrando de familia en familia. Por eso usted ve muchas cosas de lo que es, amén, muchos pactos que de familia en familia sirven a la prostitución. Ok. Más adelante ya vamos a estar desarrollando. Entonces un pacto satánico se hace amado con lo que es con sangre. Ok. Con conjuro amado y se hace poniendo algo, un sacrificio, entregando algo. Ok. Para vivir un pacto satánico hay que entregar algo. Un hijo, una pertenencia, entregar una suma de dinero o entregar, amado, la dignidad de esa familia generacionalmente hablando. Ok. Bien profundo eso, mi amado pastor, ya que muchas personas, verdad, cuando escuchan cosas como esta, no dándole gloria, amén, a pactos satánicos, sino desenmascarando. Amén, así es, mi hermano. Amén. También el mundo de la tiniebla. No hay dando una enseñanza. No hay dando una enseñanza. Y dando una enseñanza. No tienen esa capacidad. Esa capacidad. Otro punto, mi amado pastor, ¿cómo se hace un pacto satánico? Bueno, sabemos, amado, que los pactos satánicos vienen mayormente de África. Atención a lo que están detrás de cámara. Ahora, los pactos satánicos vienen mayormente de África y China. Wow. Que son la gente que trabajan más con pactos satánicos, con brujería, con hechicería. Ok. Y también otro país que conocemos como Haití. Ok. Que es una isla vecina de aquí. Ok. Es una isla entera, un país vecino. África. África, que de África y Haití vienen juntos. Y China, amén, en los años 40, creo. Wow. Si no me recuerdo, amén, en lo que es la nación de Haití. Ok. Amén. Duvalier Papadó. Ok. Duvalier. Duvalier Papadó. Oh, wow. Hizo un pacto, amén, que fue uno dirigente de allá, de la isla de Haití, el país de Haití, hizo un pacto. ¿Cómo se llama? Duvalier Papadó. Wow. Por ahí hay un predicador que habla de brujería, que se parece a Duvalier. No relajes. Sí, se parece a Duvalier. Es un paso a la historia. Entonces, Duvalier Papadó hace un pacto satánico, mata a una niña. Wow. Toma su sangre. Oye esto, Marco. Y cuando hace ese pacto satánico, dice que roció la isla. Wow. Atención productor. Y cuando roció la isla con esta sangre y haciendo congurria y hechicería, dijo que la isla. Le pertenecía. Le pertenecía al diablo. Wow. Siento que me estoy transformando en el día de hoy. Siento que estoy caminando ahora por el cielo de la tarde. Estoy hablando historia y profundidad y dimensión. Siento que estoy caminando por la tarde ahora. Es el día de hoy. Dios. Entonces, cuando roció la isla, dijo que esa isla le pertenecía al diablo. Wow. Y el diablo era el comandante, el que iba a dirigir la isla. Hizo este pacto satánico. Wow. Y lo selló. En Haití. En Haití. Y de ahí en adelante. Nadie se ha podido zafar de esa maldición. De brujería y de miseria. Dios. La miseria empezó a caminar. Porque son espíritus de ocultismo profundo. Wow. Hablando dimensión y profundidad. Hablando cosas profundas. Estoy hablando cosas ya que no son de humanos. Estamos entrando a otra dimensión. Entonces, cada persona, siento candela, que nacía, nacía con esa descendencia y con esos genes satánicos. Wow. Y demoníaco de vudú y brujería. Entonces, sirven profundamente al vudú por esta ya, este sacrificio que entregaron al diablo y satanás. Se apoderó porque le dieron legalidad. Wow. Oye esto. Profundamente. Oye esto. En esa isla y en ese país. Y por eso usted ve que es un país de brujería grande, mi amado pastor. Hicieron un pacto, amado Duvalía, el papá Du hizo un pacto de brujería. O sea, por eso que en medio de los pactos generacionales habitan lo que es un punto de una maldición generacional. Sí, ¿eh? Que es por eso que usted ve que abunde su espíritu de miseria, no salen a camino, las cosas se le van. Se le van para adelante, se le van para atrás. Wow, tremendamente. Entonces, mi amado pastor, hábleme de aquellos creyentes cristianos que supuestamente en tres comillas son lavados con la sangre de Cristo, pero hay pactos generacionales que lo reclaman y yo he visto cristianos que hasta demonios les suben a cabeza. Amén, amado pastor. Vamos a hablar de eso profundo, pero vamos a irnos por... Wow, Marco, atención a esto. Vamos a irnos por... Atención, Marco, producción. Wow. Vamos a irnos por partes, mi amado pastor, para poder llegar a una locura. Sí, 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 porque yo quiero desaparecerme. Ya yo caminé sobre el mar, ahora yo voy a caminar sobre la tarde. No en otra dimensión. Ok. Entonces, vamos a irnos por partes para entrar en dimensión. Wow. Sabemos que aquí en República Dominicana es una isla muy creyente de Dios. Wow. Pero aparte de muy creyente de Dios hay mucho ocultismo. Los dominicanos les gusta embrujía mucho. Wow. Se van para Haití, escondidos y se van en su dimensión. Una pregunta. ¿Qué ellos entienden? O sea, la mayoría de los dueños de negocios grandes aquí... Tienen pactos satánicos. Wow. Ok, fluya, fluya, fluya. Profundamente. Entonces, donde quiero llegar, estos pactos generacionales que se hacen y se establecen y de manera amada, se relacionan aquí con el país, sabemos que muchas familias y casi todas las familias de República Dominicana tienen pactos con Satanás de sus ancestros. Wow. Atención, Moisés. Oye eso. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que antes, como no había ese mover tan profundo del Evangelio y de lo espiritual y de Dios, la gente se cuidaba y se resguardaba con pactos para que, para cubrirse de la maldición que le tiraban sus enemigos. Wow. Y para cubrirse de los hechizos que le tiraban para atrás, entonces todo el mundo dijo, entonces yo todo el mundo voy a hacer mis pactos con Satanás. Nosotros vamos a entrar profundo. Para que mi ánima... Nosotros vamos a entrar profundo en el día de hoy. Y supuestamente los santos, los vudú, es el que está llamando a esta hora. Qué malísimo. ¿Y quién es el que está llamando? ¿Y qué espíritu del diablo? Pero en medio de una entrevista van a venir con esa loquera. No, no, no. Así no. Así no. No me hagan eso. Pero ven acá. No, no, no. Siga fluyendo. Siga fluyendo. Eso fue un guanguá que tiraron de Haití. Siga fluyendo. Pero será de África que ya están enviando. Siga fluyendo. Entonces, mi amado pastor. Entonces, estos pactos que hicieron en la antigüedad era porque no había un fluir profundo. De lo que era el espíritu. Wow. Tremendo. Y Dios. Y como no había un fluir terrible de Dios. Ok. Esto sucedió y cayó en qué. Cayó en lo que era que cada persona hizo su pacto. Ok. Entonces, personas que no tenían que ver con pactos satánicos. Ok. Le empezó a perseguir maldiciones profundas. Generacionales. Y malicias de demonios que los reclamaban. Aún. Cierto poder en el día de hoy. Wow. Está tremendo esto. Esto está pasando a otra dimensión. Aún sin ellos querer. Wow. Que ese espíritu demoníaco. Porque voy a decir más que hará un espíritu profundo en el día de hoy. No, no, no. Vamos a entrar profundo. Que quiero que vayamos por partes, mi amado pastor. Ok. Ok. Entonces, estos demonios profundos. Que son cosas que yo no las declaro a cualquier mortal ni cualquiera lo más. No, no. Y que no todo el mundo tiene oído espiritual para poder sobrepesar esa palabra. Ni todo el mundo puede entender la gravedad. Siento que estoy terminando en medio de la pita ahora mismo. Entonces, esos espíritus, aunque no querer, desde niño empiezan a visitar de repente en revelaciones satánicas, en sueños profundos. Empiezan a visitar a los familiares, los hijos, amados de sus ancestros, a reclamar los pactos. Yo siento poder, Roma Shanda. Uca, Ma Shanda. ¿Por qué empiezan? Uca, anda. Hay que cubrirse en esta guerra. No, no, ya le tiraron a Marco ahí un panal de hormigas. ¿Tú no viste? Son malicias. Wow. Entonces, en esta guerra, pastor, hay que tener una comunión profunda porque se está hablando... Misterio y profundidades. Del mundo satánico, cosas profundas se están desenmacarando. Wow. Entonces, estos pastos empezaron a visitar en sueños a los descendientes. Wow. Aún sin ellos querer. Y la persecución fue tan fuerte que los demonios lo amenazan de muerte. Y ellos tienen que hacer, levantar el altar en sueños. Y yo les dicen, ¿qué tienen que hacer para que el altar siga funcionando y el pacto siga vivo? Para que no empiecen a morir familiares de forma misteriosa. Wow. Porque estos demonios, cuando no le dan, amados, comida, cuando el altar, amados, está arruinado, satánicamente hablando, estos demonios empiezan a llevarse familiares. Uno por uno. Y empiezan a desaparecer. De manera misteriosa, empiezan a morir. Wow. Uno por uno empieza... Se murió fulano en un accidente y no se sabe cómo es. Amaneció fulano muerto y de qué murió. No se sabe de qué murió. Wow. Y ellos los demonios reclamando. Wow. El que... El pacto satánico que hicieron. Porque este pacto satánico que hicieron con sangre. Entonces, el plan del diablo es llevárselo al infierno uno por uno. Que allá se den las manos toditos. Entonces, en estos pactos satánicos, el plan de Satanás es llevárselo uno por uno a cada uno de ellos al infierno. Entonces, estos pactos vienen, ¿qué? Vienen reclamando esa descendencia. Entonces, si hicieron un pacto satánico con maestresa, esa maestresa, amén, aunque no trabajen profundo en el altar, esa maestresa, amados, como Santa Marta, maestresilí, la 21a división, y todas esas maestresas que reclaman, amados, entonces la familia empieza a entrar en prostitución, las hijas empiezan a prostituirse, empiezan a tener amados, no son felices, porque vamos a hablar de esas mascaracosas profundas, no pueden ser felices con un hombre. O sea que... Porque ese hombre entra en prejuicio profundo contra su mujer. No, pero esto pasó a la historia en el diablo. Mira, 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 mira. ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! Hay un helicóptero que está grabado. Pendiente, no se sabe si es lo satanista, lo demonio que... Dios mío. Escucha eso, Pastor Adrián, amados míos. Mira, 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 mira. ¿Escucha eso? Mira, mira, mira. ¡Ah! Mira qué bello es eso. Pastor Prensa, sigue fluyendo, ministro, que todo pasa a otra dimensión. Entonces estos pastos, mi amado pastor querido, bello, hermoso y lindo, estos pastos empiezan a perseguir los hijos de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos. ¡Wow! Porque ya estamos en un tiempo que ya todo el mundo está despierto y ¿sabe lo que demonios? Antes no, la gente amaba esos cultimos. Ok. ¿Y qué hacían en esos cultimos? La gente andaba con su ánima y andaban con sus demonios, andaban con supuestamente sus santos, con sus demonios, su malicia, y la gente se convertía en un toscón y en un caballo, porque era tan profundo los cultismos que hacían y los trabajos demoníacos que la gente se podía convertir en un caballo y en un perro y se desaparecían ahí, porque hay diferentes pastos, hay pastos de fuego satánico, pastos de agua, pastos de tierra, pastos de diferentes, amados, naturaleza que toman, amén, cosas de la naturaleza, para ellos hacer sus pastos satánicos, y para ellos poder darle fuerza y validez a los conjuros y a la malicia, y a los vudú y a los changó, otros con sangre y diferentes, pastos satánicos que hacen. Hombre, ahí sonando una campana. ¿Será brujería? No, 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 eso es un heladero que va ahí, sigue fluyendo. Entonces, mi amado pastor, entonces, mediante a los tiempos para que usted siga con la pregunta, porque quiero detallar profundamente la profundidad que estamos hablando como vidente y como hombre de Dios, amado, que estamos aquí, es que estos pastos satánicos, pastor, son los que me han hecho daño en la sociedad. Cuando estuve atrás con muerte, persecución y homicidio, suicidio, feminicidio, todo eso viene de pactos generacionales. Wow. Entonces, ¿en qué se basan profundamente los pactos generacionales, mi amado pastor? En el día de hoy, es que los pactos generacionales se basan en Satanás hacerle la vida imposible a cada familia. ¿Con qué? Porque que no tengan un hogar estable. Usted se fía que la mayoría de personas que tienen pactos satánicos, Satanás lo que trata de dividir la unión, amén, de la familia, poner la familia en pleito, pero en la antigüedad, había familias que se mataban entre ellos mismos. Amén, entonces, ¿qué pasa con aquellos cristianos que ellos se convirtieron, pero hay pactos satánicos que los persiguen y los reclaman? No, pastor, porque esos pactos satánicos no se van a detener. Ok. Ahora, ¿dónde está el misterio? Que tú no me puedes decir que todavía, perdón, que todavía, ya cuando Cristo te lavó con la sangre de Cristo, supuestamente todavía, tú estás atado por pactos, que fueron los pactos satánicos que hicieron tus ancestros, y que todavía de tiempo en tiempo te agarran la mente. Ok. Tú no puedes tener la mente agarrada por ningún pacto satánico, ni por ningún demonio, porque ya Cristo te hizo libre. Wow. Entonces, los pactos satánicos vienen de tiempo en tiempo a reclamar, a ver en qué dimensión tú estás, en qué estado espiritual tú estás, y si tú estás descuidado espiritualmente, puede ser que todavía tú siendo cristiano, todavía estés bajo la influencia de esos demonios. Ok. Tú vives una vida enlasiviado, menfornicando, adulterando, frente a qué, frente a pactos satánicos que hicieron tus ancestros, y todavía tú no has podido ser libre de eso, hay personas que todavía, dentro del evangelio, siendo cristiano, están atados, mi amado pastor. Y puede un pastor, entonces, viendo la condición de ese hermano, que se le manifiestan ciertas manifestaciones. Actitudes. Exacto, por medio de los pactos, porque al ello entrar en un descuido espiritual, no está bajo oración, bajo ayuno, a lectura de la palabra, silicio, obediencia, que es el punto principal para poder vencer todos esos pactos generacionales que le siguen y lo persiguen, ¿puede un pastor darle oportunidad a un hermano así? No, porque ya está habiendo descuido, y el descuido causa deterioro. ¿Y si un pastor le da parte así? No, está mal, pastor. Entonces, el descuido causa deterioro. Entonces, cuando una persona está descuidado, está deteriorado, usted ve cuando algo lo abandona, amado, eso empieza a coger mojo, empieza a oxidarse, empieza a coger polvo, entonces, eso es lo que pasa con la vida espiritual del creyente, cuando se descuida espiritualmente, entonces, a los demonios les gusta el desorden. Ok. Cuando una vida está desordenada espiritualmente, que ya, amado, no hay Espíritu Santo por ningún lado, los demonios les gusta en ese momento, ese lugar, para ello habitar y moverse, amado, conforme a la vida de ese creyente. Entonces, una persona que está en esas circunstancias, el pastor tiene que tener la visión. Wow. El pastor no puede estar ciego, el pastor tiene que conocer cada miembro que llega a su iglesia. Ok. ¿Qué pactos generacionales le persiguen? Ok. El pastor tiene que aprender a estudiar. Y con lo que está luchando ese miembro. Amén. El pastor tiene que aprender a estudiar la conducta del miembro que tiene, de la oveja, del feligrés que está ahí congregándose, para poder entender los pactos generacionales que vienen, de qué raíz viene. Entonces, cuando ve ese creyente, amado, con descuido profundo, el pastor tiene la capacidad de decirle, tienes que meterte en ayuno, tienes que meterte en oración. No me predique, no me coja nada en estos días, métete, enciérrate. Tienes que encerrarte porque tienes que recargar, porque hay guerra profunda en la atmósfera. Wow. En el mundo de las tinieblas, los demonios te están reclamando, te están buscando los demonios. Los pactos que hicieron tus ancestros, tus antepasados, te están buscando, te están reclamando. Y quieren que tú les sirvas. Por eso usted ve personas que son caballos de los demonios, donde los demonios suben a cabeza y se encaraman en ellos de tiempo en tiempo. Familia, que tiene siempre uno dentro de la casa que de tiempo en tiempo se endemonea. Y cae endemoniado, arrastrándose como culebra, saltando como maco, caminando como perra, humillando como lobo. Entonces, de tiempo en tiempo, la maestresa, o haciendo como la serpiente, silbando como serpiente. ¿Por qué? Porque de tiempo en tiempo, esos espíritus reclaman, mi amado. Ok, ok. Y se manifiestan en un cuerpo para entender que ellos todavía tienen el pato vigente de esa familia. Una pregunta, mi amado pastor Gilberto Prensa. ¿El mundo espiritual y el mundo de las tinieblas es lo mismo o es diferente? Bueno, mi amado pastor, partiendo de ese lugar y partiendo de lo que estamos hablando de los patos generacionales, la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, que lo que vemos como naturaleza está en el mundo oculto. Ok. O en el mundo que no se ve, que entendemos que es el mundo espiritual. Ok, ¿qué es el mundo espiritual? Entonces, el mundo espiritual es el mundo donde se manifiestan las más grandes señales, los más grandes prodigios y las más grandes cosas profundas que están escondidas en Dios. Ok. Se manifiestan en lo que es el mundo espiritual. Entonces, todo lo que usted ve está manifestándose en el mundo espiritual. O sea, que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. O sea, que cuando Dios le promete algo que le va a entregar, se manifiesta primero en el mundo espiritual. No en el mundo de la tiniebla. Ok, entonces, ¿qué es el mundo de la tiniebla? Bueno, el mundo de la tiniebla es la matriz del caos. ¡Wow! ¿La matriz de qué? La matriz del caos. ¡Wow! O sea, ¿cómo la matriz del caos? Porque caos es cuando... Surraya eso, Moisés. Eso está profundo. Para que lo escriba en la tabla de los mandamientos. Así mismo y pueda entre en dimensión. Y sobrevivir. Entonces... Amén. El mundo de la tiniebla es la matriz del caos donde se quedan embarazados o se elaboran satánicamente o diabólicamente. Entonces, reunión satánica profunda donde Satanás da o queda embarazado de los más grandes desastres que manifestará en la tierra. ¡Wow! En el mundo o en la vida o en cada creyente. Cada vez que en el mundo de la tiniebla lanza un edicto fue porque se manifestó en la matriz del caos. ¡Wow! Quedó embarazado en lo más profundo de la oscuridad de la tiniebla, densa de la tiniebla. Entonces, el mundo de la tiniebla de ahí es que se pueden original los planes donde se provoca accidentes, muerte, atraco. Ya entró en la gravedad. Siga fluyendo ahí mismo. Siento que estoy caminando sobre la tabla. Más cosas, más cosas profundas. Cosas profundas. Que pasan en el mundo. Entonces, en el mundo de la tiniebla, ahí es que está el pensamiento de Satanás que el Señor lo reprenda. Para manifestar todo lo contrario hacia la iglesia de Cristo. Así es, mi amado Padre. Eso está profundo. Así mismo es. Dios mío Padre. Y no tan solo contra la iglesia de Cristo, sino contra cada alma que esté en la tierra. Y la creación. Y la creación del mundo. ¿Por qué? Porque Satanás aborrece todo lo que se le aborró en el mundo espiritual y se hizo materia. ¡Wow! En el mundo físico. Entonces, Satanás no está de acuerdo con todo lo que ha sido. Usted no ve la naturaleza. Tú no ves el aire que está soplando. ¡Wow! Entonces, Satanás no está de acuerdo. Y el mal y toda la naturaleza que Dios hizo y los seres humanos con tanta gravedad y conocimiento. Entonces, Satanás elabora conforme al plan espiritual del mundo espiritual que Dios está manifestando. Satanás elabora planes satánicos para destruir la tierra. Por eso la Biblia dice que en el principio estaban las tierras desordenadas y vacías. ¡Wow! No dice que en el principio creó Dios los solos hacia la tierra. Dice el 2 que las tierras estaban desordenadas y vacías. ¡Wow! Pero Jesús dice, y Apocalipsis dice, y la Biblia dice, también en Isaías y en Ezequiel, dice que yo vi yo a Satanás caer... ¿Cómo un rayo? ¿Cómo un rayo del cielo? ¿Cómo un qué? ¿Cómo un qué cayó? Como un rayo. Entonces, ¿dónde cae un rayo? ¿Qué es lo que provoca? ¡Wow! O sea, por favor, se está abriendo el mar. ¿Qué es lo que está pasando en el día de hoy? Cuando cae un rayo, se metió un viento. ¿Tú no viste que un rayo sonó en una transmisión que ese video ocurrió? Sí, eso ocurrió terrible. ¿Y cómo sonó ese rayo? Ese rayo, cuando eso sonó y eso cayó a la tierra. Entonces, si cae en una tierra, hace un hoyo. Si cae en un árbol, lo seca por completo. ¡Wow! Si cae en una casa, la abren dos. ¡Wow! Si le cae a un carro, lo desbarata, lo quema. ¡Wow! Porque un rayo es un alto voltaje de electricidad espiritual. ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde no hay transformador? Dónde no hay transformador, mi hermano, ni hay, amado, luz, amado, aleluya, energía eléctrica. Sino que es algo de la naturaleza que lo provoca. Entonces, cuando Satanás cayó como un rayo, puso la tierra en desorden. ¡Wow! Entonces, Satanás entra lo que mete un desorden, mi amado, papá. ¡Wow! Por eso tú ves que los brujos, tú lo ves en miseria, lo ves sualtar de brujería un bajo, gusano, unas croacas, una cosa que tú dices, Dios mío, pero ¿y qué es esto? Un desorden. Tu ves caravela, tu ves muertos, tu ves su aspecta, es porque le sirven al diablo. ¿Tú no ves que los brujos dicen que trabajan con Dios y Dios trabaja así? No, 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 no. Dios trabaja así, miren para acá. Es que no hay, no hay comunión. Así es. La tiniebla y la luz no tienen comunión. No tienen comunión. No tienen comunión. Esos brujos dicen que no, yo trabajo con Dios. ¿Con qué Dios? No, eso es. Esa gente no trabaja con Dios. Mi amado pastor, ¿qué es, qué es un puertal espiritual? Un puertal espiritual son la puerta, ¿por qué un puertal es...? Porque yo escuché, yo escuché, y esto caminó en muchos lugares que la gente lo escucharon, que Stephanie Santana dice que por el inodoro, por el inodoro, parece que ella no tiene inodoro en la casa que ella vive. En el apartamento que ella vive ya no tiene inodoro. Ella lo que usa va sin ella y no se sabe qué es lo que usa ella. En fin, ella dice que por el inodoro, por ahí se abren puertales espirituales. Bueno, déjame explicar. Explíquenle eso a la multitud. Déjame explicarle que el día de hoy. Un puertal es la puerta exacta que lleva al centro de una casa o al centro de un lugar. O sea, un puertal es la puerta que está detrás de una puerta. Wow. En otras palabras, esto que podemos ver aquí, esta naturaleza, es una puerta. Porque es una puerta porque me lleva a otro lugar. Ok. O sea, yo voy de aquí, puedo ir a otro lugar. Pero un puertal es la puerta que se encuentra más allá de esta puerta que yo puedo ver. O sea, entrar en una dimensión espiritual que yo puedo ver, que después de esta puerta que yo puedo ver más allá de la naturaleza, hay algo más profundo. Atención a lo que están detrás de cámara. Eso es un puertal. Wow. Dios. Amén. Entonces, un puertal espiritual, amén, es cuando usted entra en oración, usted está orando, por ejemplo, aquí, de rodillas. Dios. Normal. Pero, ¿qué pasa? Se abren portales espirituales porque ya su espíritu se traslada. Wow. Al lugar. Se traslada al cielo. Wow. Y cuando se traslada al cielo, por eso la vida dice que para Cristo nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Wow. ¿Tú puedes entender esa locura? No, 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 hay una, siento que en la tarde está cruzando una patana ahora mismo. Eso está en otra dimensión. Dios mío, Padre amado. Entonces. Nadie se mueve ni se empante. Cuando tú entras en esa dimensión, tú abres portales espirituales. Ok. Entonces, cuando tú abres esos portales espirituales, hay dimensión de visión y de revelación. Y Dios te entra en éxtasis. Wow. Y en revelación, donde tú puedes ver cuando van a acontecer accidentes, cuando le puede acontecer algo a tus familiares. Ok. Tú ves algo que puede acontecer en Estados Unidos, Chile, Haití, Bogotá, Ecuador, Colombia. Cualquier lugar del país. Pero la pregunta es, ¿eso es real que por el inodoro se abren puertales espirituales? No, eso es falso. Eso lo vio ya en la película del inframundo. ¿En la película del inframundo? Porque ella vio eso. Entonces, en esta cosa, la mayoría de esta gente, falta de visión, falta de conocimiento. Pero visión no tiene lo que le invitan. Falta de madura. Eso es lo que yo digo. La gente con falta de conocimiento escritural, escuchan una desgracia como esta, desgraciándole la vida a los cristianos, metiéndolo en cosas raras. Pero yo ni en el tiempo de Gigi Habila, yo escuché de ese asunto. Así mismo es. Así mismo es. Que se abren puertales espirituales por el inodoro. Eso es mentira. Eso es falso. Pero ¿y en qué? Ya se necesita este falso. ¿Y en qué? Está acabado. Pero en cubo, en vacinilla, en plato. En el monte. En cuchara, en monte. En funda y la bota después en el ambiente a la basura. Pero Dios mío, padre y amado. ¿Pero qué es lo que le pasa a esta mujer? Pero seguro por ahí es que se le han entrado todos los demonios a ella. Ay, 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 Dios mío, padre. Siento que me estoy transformando en el día de hoy. Entonces es un desorden que hay. No, Estefan, una bruja para toda una hechicera que no tiene revelación, no tiene visión. Lo que le invitan, lo invitan a su escenario para que ella vaya a tirar estos tipos de brujería y hechicería en el altar. Entonces, si usted me habla de esos predicadores que también supuestamente eran brujos, una balsa de jabladores, una balsa de huelescras, una balsa de huelescras, una balsa de huelescras, una balsa de huelescras, harina mazolca, harina negrito, harina huaquel. ¿Qué está pasando con esa gente? Eso es algo profundo, pastor, porque es un hombre de trayectoria en lo que es la administración de demonios. Porque yo he visto personas que hablan de liberación, pero no se le manifiesta un demonio en su actividad. Eso es lo que le voy a explicar, pastor, dame un minuto. Entonces, explícale eso a multitud. Yo tengo mucho tiempo administrando lo que es demonios, administrando lo que es liberación. Y conozco profundo del mundo de las tinieblas, conozco profundidades. Ok. Y del mundo espiritual también. Ok. O sea, hay personas que yo lo escucho hablando y ellos lo que buscan información en Google. Ok. No son personas que... O sea, Google le manda la información. Ellos la buscan, pero ellos no tienen lo que es una experiencia vivida de lo que ellos hablan. No lo mismo que yo hable por información. ¿Sabía usted que hay muchos cristianos que para darte testimonio están leyendo libros de ocultismo? Claro. También están leyendo el libro de Rebeca Brau. ¿Sabía eso? Sí. ¿Sabía eso? Claro. Y de ahí ellos sacan conclusión para hablar cierto punto... Patoles, esto se está saliendo de control. Entonces, ahora ha salido más brujo que toda la historia del evangelio. Pero ya en el... Ahora mismo en las prédicas no se está hablando ahora mismo... De la escritura. De la escritura. Es de brujería que habla. Que supuestamente ellos eran brujos. Que supuestamente de que ellos hablaban con los demonios, se casaban con los demonios. ¿Pero qué tipo de boda fue que celebró Estefania? ¿A dónde fue que ella celebró esa boda? ¿Que se casó de que... O sea, son falsedades del diablo. Entonces, nosotros nos respaldamos eso porque nosotros sí tenemos revelación. Y que eso es antibíblico. Esos cuentos ellos se los pueden dar a los que no tienen visión, pero nosotros no. Entonces, esos predicadores que andan testificando que fueron sacados de la brujería... ¿De qué manera, qué lectura a ustedes de esos testimonios falsos? No, esas son gente que se están inventando cosas... O sea, se están lucrando de los feligreses. Se están lucrando y hablando mentiras. ¡Wow! Usted es un mentiroso. Oye, atención, atención productor, cortamente pedazos. Esas personas que están hablando... Cortamente pedazos. Que nadie se empate y se mueva. Que eran de que satanistas, de que... Dicen que desbarataban iglesias. Usted nunca ha hecho nada, brujo. Dicen que usted era brujo. Ahora es que usted puede decir que usted es brujo ahora dentro del evangelio. ¡Pero wow! Tirando hechicería, tirando conjuro a los cristianos. Y tirándole la burundanga a los cristianos para que le manden su remesa. Para que le manden cuarto. Pero yo sé que lo que estamos pidiendo somos nosotros. No, es que lo que nos estamos lucrando de las redes somos nosotros. Esa balsa dijo del diablo. Teníamos que grabar el video ahora con el motor ahí, parqueado. Esa balsa dijo del diablo, que así es que hay que llamarle. Ustedes son unos hijos del diablo. ¿Dónde están los vouchers que nosotros nos estamos lucrando de las redes? Suban los vouchers, balsa dijo del diablo. Que nos están mandando cuarto. ¿Quién nos manda a nosotros dinero a nosotros? ¿Eh? No, que nosotros no trabajamos. Pues ven tú a trabajar con la obra. ¿Y cuándo estemos pedidos? ¿Cuándo estemos pedidos? Porque ellos dicen que nosotros no trabajamos. Pero ¿cuándo estemos pedidos? Porque todo el tiempo usted ha trabajado. No, y en miseria. ¿Cuándo andamos en miseria? Porque a ellos lo que les duelen es vernos bien. No, que ellos no ven transformados siempre. Dicen, ¿cómo es que esta gente desciende en cada día más, más loco y más divertido? Y con un mensaje a rajatablazo. ¿No entiendes? No a rajatablazo, no, a rajatablazo. Si yo, Paco, me tengo que bajar el mensaje y predicarle entre los mundanos lo que los mundanos... Y habla mentira, porque la mayoría de esa gente que andamos predicando, vendieron a su abuela, vendían a su mamá, vendían a su tía, vendían a su papá, vendían a su sobrino. Para pasar de vendiendo, esa gente de vender está preso. Pero Dios mío, padre. Entonces esas son cosas inventadas, pastor, para buscar rating, view y buscar cámaras, llenarles los... Pero lo que más da pena es que la mayoría de esa gente que sigue en esos canales, que sigue en esa gente, hablando nada más de brujería, hablando de portales, esa gente, tú ves que viven ciegos con esa gente. No tienen que estar ciegos, pastor, porque a la gente le gustan más las mentiras que la verdad. ¿Por qué nosotros no lo oye? Pero yo he visto, yo he visto evangelistas... ¿Por qué el mundo lo oye? ¿Por qué el mundo lo oye? Porque ellos son del mundo. Claro, pero ¿por qué el mundo no lo oye a nosotros? Porque no somos del mundo y porque certificamos... Que sus obras son malas. ¡Hello! Siento que estoy caminando ahora mismo en la Talvia. Todo está pasando otra dimensión. Entonces, esa gente hablando mentira en los galtares. Están en una transmisión en vivo. Están hablando que tengan cuidado con los interiores del esposo, porque puede hacer que haya cuatro mujeres que le esté cogiendo el hombre. Eso es inventado. Pero de repente, la que está ahí conecta, lo llama por teléfono. Mira, mi esposo está así. ¿Tú sabes lo que le dicen? Las que son sacadas del satanismo y hasta evangelistas en eso, de que se ha caído de la brujería, le dicen... Coge el pantaloncillo y encóndalo abajo del colchón de la cama. Que él nunca encuentre. ¿Él tiene pantaloncillo rojo? Sí. Ah, pero sí. O encóndalo debajo del colchón de la cama, que él nunca lo encuentre. Y amárralo en una funda y dale siete nudos a la funda. Para que él nunca salga de la casa. Y por toda la puerta que él quiera salir de la casa, él está amarrado. No va a poder salir. ¿Qué es eso? No es su brujería. Su brujería. ¿Y quiénes son los que están haciendo ese trabajo de brujería dentro de la iglesia? Son la mayoría supuestamente cristiana. Son cristianos. Así es. Supuestamente de que predicadores. Así es. Predicadores. Maestros que supuestamente están enseñando la palabra. Fraudulento. Amadores de sí mismos. Impacables y factuados. Calumniadores. Amadores más de los deleitos más que de Dios. Que toman, amado, la piedad como fuente de ganancia. Entonces yo creo, mi amado pastor, que el evangelio no es una chelcha. Eso hay que explicarlo al mundo. Claro, el evangelio es serio. El evangelio es algo serio. Algo con carácter. Algo con respeto. Entonces, que usted me habla. Hablele eso a la audiencia. Que ahora mismo se está hablando en las redes más de bruguería que la misma escritura. La escritura. Hábleme de eso. Hay que volver a las palabras. Me siento que estoy caminando en la tarde ahora mismo. Hay que volver a las palabras. ¿Por qué hay que volver a las palabras? Por la sencilla razón, amado, de que la gente es lo que se ha basado en testimonio. Wow. Amén. La vida dice que este evangelio será predicado por testimonio y para testimonio. Eso es así. ¿Para testimonio que es testimonio tuyo? No. Porque el testimonio tuyo es que salva. El testimonio de la escritura. El testimonio de la palabra. La palabra, la escritura es lo que va a hacer el trabajo. Tú no sientes candela, tú no sientes poder. Siento autoridad que el día de hoy. El testimonio que se va a hablar es lo que testificaron los mártires, los apóstoles. Wow. Lo que testificaron los profetas, los escritores que vieron libros de la escritura profundo. Hay una brisa que está soplando en el día de hoy. Hay un viento terrible y el sol está dando una señal profunda en el día de hoy. ¿Me puede entender que el día de hoy? Entonces, amado, tienen que dar una señal contundente en la escritura. Hay que entrar en la palabra, amado. La iglesia tiene sed y hambre de la palabra. Pastor prensa. No se está amado por ahora mismo, difícil, tuvo que un mensaje. ¿Qué consejo ustedes de esos pastores que andan esa gente predicando, hablando de brujería en el altar y hablando de brujería en campaña? No están hablando la Biblia. La Biblia dice, todo es brujería. No, yo les suelto. ¿Y sabe lo que dicen ellos? Ahora yo voy a hablar de brujería, amado y maldad. Wow, ¿y quién está hablando ahí? El diablo, los demonios. Porque lo único que respira mal es el diablo. No, los demonios, es los demonios que lo están usando. Dicen que es para que se mueran ahora que yo voy a hablar de brujería. Wow, pero un hechizo que están mandando es para matar pastores y matar a todo el mundo. Entonces, todos esos hechizos de brujería tienen al pueblo emocionado y bajo una confusión. Wow. Donde el pueblo se está moviendo más por emoción. ¿Por qué es por emoción? Porque de qué hablan de brujería ellos de una medanza. Porque hay un problema, amado pastor. ¿Y cuál es el problema que está radicando? Atención, los que están detrás de cámara. Que ahora mismo, en tiempo atrás, cuando yo me convertí, si hablaba era la escritura. La Biblia dice. Así es. La Biblia enseña. Así dice la Biblia. El Señor me revela. Así es. El Señor me habla. Pero ahora yo lo que estoy viendo, que predicadores de que llegan, le dicen a una hermana, veo que aquí hay una mujer que está peleando con cuatro altares. Así es. Moisés, atención, no sé si tú estás haciendo eso. ¿Qué es que no estás predicando con? ¿Qué es que no estás peleando con altares? ¿Qué es que no estás peleando con altares? ¿Para qué? Para tratar de motivar las emociones internas de los creyentes. ¿Cómo así? Estoy viendo que aquí hay una mujer que peleó con cuatro satanitas en la madrugada. Oye, con cuatro satanitas. No he peleado ni con un gato. Dios mío. ¿Ni con el gato de su casa? Ni con el gato de mi casa peleado. Entonces, son palabras estratégicamente para mover las emociones de los creyentes. Hay otro también, Pastor Prensa, que yo quiero que usted le explique eso a la multitud. Porque conforme a la Escritura y conforme a la Palabra, esa Palabra no tiene accedero bíblico por ningún lado. Exacto. ¿Como cuál? Mira, 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 estoy viendo. Wow, entraron cuarenta ángeles aquí. Mira, 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 mira. Yo me voy a despedir de aquí ya. Hasta yo estoy por despedirme también. No, yo me voy a despedir. No, yo me voy a despedir también. ¡Cuarenta ángeles en una iglesia! Dios, pues se quedó el trono vacío. Dios mío, siento que estoy caminando ahora mismo. Pero cuarenta ángeles en una iglesia. ¿Y por dónde fue que entran? Yo no sé. Si los ángeles, amados, son espíritus ministradores. Pero usted sabe la potestad que tienen a mano un solo ángel. Un ángel, si dos ángeles acaban con Sodom y Gomorra, mi amado pastor. Pero ¿cómo así? Entonces, ¿cómo van a decir que setenta ángeles, cincuenta ángeles que están en la actividad, rodeando la actividad, rodeando el culto? De que se le asentó en la cabeza un ángel como paloma o fulano. Se le asentó un ángel de fuego, de antocha de fuego a prensado. Se le asentó y todo tipo de ángel tiran en la actividad. Pero yo he visto hasta en escenario que dicen ellos, predicadores, ¡Llegaron ellos! Pero ellos ¿quiénes? Pero ¿quiénes? Los Sanky Panky. Los Sanky Panky. Ahí está el Sanky Panky de Steven. Ahí está también su esposa. Llegaron ellos. ¡Mi comandante! Pero ¿quién fue que llegan? Y que ellos. Tú, 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 tú. ¡Wow! ¿Por qué la milicia que tienen dentro de la iglesia? Yo creo que son soldados de la milicia que están descendiendo a la actividad de esa gente. Pero esto ya, esto se acabó de caer de la mata. Y así de que lo quieren relacionar con el mundo espiritual. Y están tirando tiros, se están tirando abajo. Se están tirando en el piso. ¿Y qué es lo que es esto? Un desorden. Y los pastores aplauden eso. Pero en nuestro tiempo, en mi tiempo. Pero en el tiempo de nosotros. Mira, muchachos. Esa gente hacía eso y le metían tan siquiera en tres meses de disciplina. Pero ya que yo hice un día, pastor. ¿Qué usted hizo? Ay, Dios mío. Dí que en la unción, dí que en la unción. Estaba yo predicando allá. Oye, eso, lo que están detrás de cámara. En el 20, en una actividad. Y que yo estaba en la unción, dije que yo sí estaba aprendido. Oye, oye. Y cuando yo estoy en la unción, ¡pram! La antigüedad, lo que se usaba era banco. Y no me subía en un banco, dije yo te citaba loco en la unción. ¿Tú sabes que eso es el pastor? Ahí, Dios. El pastor fue y me bajó y me dijo, mira, varón, no confundo una cosa con otra. Bájese del banco. Bájese del banco. ¡Wow! Mi apio del banco. Pero. Pero ahora, no, ahora se tiran, se suben en dos sillas con los dos pies así. Sacuden la silla, la rompen y dicen, no es la unción, es la locura. ¡Qué locura! Pero tú sabes lo que decía. Se suben en los bancos, se suben en el púlpito. Dios mío, padre. Se recuentan del púlpito, los tumban. Les pasan por arriba, les vuelan a dos hermanas por arriba. ¡Wow! Las jalan por el cabello. Dicen que era un sillo. Dios mío. Entonces, tú ese desorden. Pero usted sabe qué hacía mi pastor. El pastor dice don Antonio Bulgo, que le agradezco bastante de la iglesia de asamblea, que murió, que él decía que el que danza y le rompe una silla, tiene que pagársela. Si usted la danza en el espíritu, tenía que pagársela. Pagársela. Es que eso está bien hecho. Eso está bien. Porque una gente que danza en el espíritu, ni pierde el conocimiento, ni puede romper una silla. A menos que sea bautizado por primera vez. Ya, un nuevo creyente. Pero un creyente viejo ya, que tiene mil años sintiendo el poder de que no aguanta. Dicen que yo no sé dónde estoy. Es una chelcha que tiene que estar. Fue demonio que está. Dicen que no saben dónde está. Cuando tú mira gente que está danzando, Dicen que no sabe dónde está. Pero tú no has visto también en predicación. Este indica que cae como muerto. Haciéndose, Dicen que como juegan en la isla. ¿Qué charlatan es una charla? La mujer pone en el título, Dicen que cayó como muerta y se muere. Esa mentira, están emocionados. No tienen búsqueda, ni siquiera para pagar como mujer. Ay, Dios mío, Padre amado. Pero qué juego, eh. No tienen dimensión para caer como muerto. Pastor, no tienen dimensión. Porque para caer como muerto hay que tener una búsqueda profunda, profunda. Pastor, prensa, pero usted sabe lo que entra 40 ángeles a una iglesia. 20 ángeles. Eso es mentira. Entonces, Pastor, esto pasó a la historia, esta entrevista acerca de los pastos satánicos. No, 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 no. Yo creo que la iglesia debe de entrar en un despertar y abrir sus ojos cada día más. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde a todos. No hay retroceso. Su hermano Pastor, Adrián Rodríguez, de este lado, al conjunto de nuestro hermano Pastor, Gilberto Prensa. Así que no hay retroceso. Recuerde que este es su canal Centro TV. Amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Candela, chispa, fuego, se murió el diablo en el día de hoy. Todo lo que prenda. Gracias. 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 Gracias.